¡Hola, hola mis camitas! ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro, como pueden ver, en la nueva mansión Housemaker, donde podemos llegar a construir nuestro mejor hogar de lujo como más nos guste. Pero eso no voy a estar haciendo en el video del día de hoy. Lo que voy a estar haciendo es revelarles y mostrarles algunos hacks y secretos que trajo la nueva actualización de la mansión Housemaker en Avatar World. Así que vamos a comenzar con el primer hack. ¿Vieron este gatito? Sí, todos conocemos a este gatito que es de la casa de la familia. Bueno, yo lo adopté y me lo traje a la mansión. El primer truquito que tengo es, lo vamos a hacer dormir, ¿verdad? Ahí está, miren qué bonito que está ahí dormidito, qué angelito que es. Pero si le damos una galletita, sí, una comida para gato, mejor dicho, se lo damos mientras está dormidito, miren lo que sucede. ¡Ay, por Dios! ¿Qué ha sucedido con la cabeza de mi gatito? Realmente esto es muy gracioso y me causa mucha gracia, pobrecito, cómo está la cabeza del gatito. Pero si lo tocamos, vuelve a la normalidad. Así que ya saben cómo realizar este pequeño secretito que les quería enseñar. Para mi siguiente secretito, vamos a revelar habitaciones secretas, entre comillas, que hay en la nueva mansión. Pero para eso tenemos que ir a reclamar un paquete que se llama Mansión Pool. Así que lo reclamamos y, observen, se abriría la parte de donde está la piscina, así donde estaba el mayordomo, ¿recuerdan eso? Bueno, es como que hay una extensión y hay una enorme piscina. ¡Miren lo que es esta piscina! Es increíblemente enorme, pero por demás... ¡No! ¡Y todavía sigue! ¡No, no, por Dios! Miren estos árboles. A ver, ¿los podemos cambiar de lugar? No, no podemos cambiar de lugar. Las barandas cambian de lugar. Pero está bueno porque podemos también editarlo. ¿El agua? ¡Ah, no! Sería como el marco. Creí que el agua se podía volver morada. ¿Se imaginan eso? Y además trae un paquete nuevo lleno de cosas. Pero lo que más me interesó fue esto. Miren, si yo me coloco aquí en la alfombra y me quedo accidentalmente dormida, vean lo que sucede. Pasa el tiempo, pasa el tiempo... ¡Oh, Dios mío! Y quedé dormida, pero profundamente... ¡Y me he quemado la cara! ¡Me quemo! ¡Me quemé! ¡He bronceado demasiado! Miren lo que es esto. El sol está realmente muy caliente porque me dejó toda la nariz roja. Así que tengan cuidado. ¡Ay, miren los flotadores! Aparecieron unos flotadores, claro. Cuando abrí el paquete. Es que me da risa como me quemo toda la nariz, por favor. Y lo bueno que está esto es que trae para pasar música. La verdad es que es súper genial. Y aquí hay más cositas, a ver... ¡Miren esta decoración! ¡Qué bonito! ¿Y esto qué sería? ¿Qué es esto? A ver, sería como una pelota, ¿verdad? ¿Una pelota de playa? Sí, es como una pelota de playa y tiene una nueva animación. Pero si no traigo a alguien para jugar, pues no sé. No voy a jugar con nadie prácticamente. A ver si traigo a esta señora. A ver, vamos a volver a hacer la animación. Ahora se la tiro. ¡Ah! Y ahora ella, supongo que me la tira a mí. ¡Ay! Este nuevo secreto. Esto no lo sabía. Se le cayó la pelota. Se le acaba de caer la pelota, pero por Dios. Y otro secreto que tengo. Tenemos que ir a reclamar otro paquete. El paquete sería este, que sería de cosas de lujo. Y que está realmente muy increíble. Vamos a reclamarlo. Y una vez que lo reclamamos... ¡Miren! Viene totalmente diferente. Por cierto, quiero aclarar que estos son paquetes de pago. Porque después me ponen feos comentarios de hate. Y la verdad es que no está bueno leer esos comentarios. Así que quiero aclararlo. Vamos ahora a abrir este paquetote. Nos trae un lavarropa que sería de lujo. Porque esto es todo de lujo, ¿verdad? Una secadora. Vamos a ver si la podemos colocar arriba. ¡Ay, sí! ¡Qué cool! La podemos colocar arriba. ¡Me encanta! Esta cocina. Más que cocina, yo diría que es una parrilla. Todo junto. Esta heladera que van a ver ahora. Las cosas que podemos llegar a hacer con esta heladera. Esto creo que es un lavavajilla. Vamos a colocarlo por aquí. Y... ¡Ay, miren! Esta TV. ¡Qué precioso que está! Voy a poner todo por aquí súper rápido. Esta caja la tenemos que abrir porque trae objetos que podemos utilizar. ¡Guau! Miren este estéreo. ¡Qué bonito que está! Objetos que podemos utilizar para nuestro paquete de lujo, ¿verdad? Entonces, miren qué bonito el microondas. ¡Está súper cool! Esto que no sé qué es. Ahora ya lo vamos a apretar. A ver qué es. Ya lo voy a apretar. ¡Ah! Sería como un aire acondicionado. ¡Guau! ¡Qué lindo! Claro, ahí tiraría calor y ahí tiraría fresquito. En mi caso lo voy a apagar porque no quiero ni frío ni calor. Y esto, miren qué lindo que está. A ver las animaciones. ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Guau! El automático, ¿verdad? Y ahí como que está muy contento y feliz limpiando. Y ahí, ¿qué estaría haciendo? ¡Ah! Ok, lo apagó. Ok, lo apagó. No quiere limpiar más, ama. Y miren, aquí tenemos una cafetera. Vamos a ponerla por aquí. ¡Guau! Miren una secadora de pelo. Que también tiene animaciones. ¡Qué bonita! Sinceramente no sé si la secadora de la peluquería tiene animaciones. ¿Y esto qué sería? ¡Guau! ¿Qué le pasó? ¿Y esta animación? ¡Uy! ¡Me volvió a quemar! ¡Ay, Dios! Pero ama, tienes que tener más cuidado. ¡Ay! El café premium. La mejor calidad. Y el café barato, por supuesto. Y el suavizante o el jabón, mejor dicho. Y esto supongo que va aquí, ¿verdad? No, no va aquí. Entonces, ¿dónde iría? ¡Ah! ¡Aquí! Es una pava eléctrica. ¡Miren! ¡Guau! ¡Ay, ahí ya está caliente! ¡Me mueve! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y esto qué sería? A ver. ¿What es esto? ¿Me lo como? ¿Qué es? A ver, pero me lo estoy poniendo aquí y no pasa nada. ¡Guau! ¡Miren! Esto traía un limpiador automático, ¿sí? ¿Vieron esos robotitos que limpian solos? Bueno, traía eso. Lo toqué sin querer queriendo y lo acabo de descubrir. Y ahora lo ponemos aquí. Y... ¡Ay! ¡Nos da la pelusa! ¡Miren! Esto que no sé qué es. No sé, a ver si lo meto en el lavarropas. Da perfume. ¡Qué onda! Es que no sé qué es eso. Y esto me da a pensar como que es casi como una tela. Así que yo me voy a hacer una pequeña prueba ahora mismo. Me voy a ir a la casa de la familia. Y le voy a pedir prestada la tijera a la vecina. Y miren lo que se puede hacer. No, esto es increíble. Esto es un collar. Yo no puedo creer que esto sea un collar. Hacemos un collar de pelusa. Esto es imposible. No lo puedo creer. Pero sí es posible en Avatar World. Me voy a llevar la tijera entonces. Y vamos a hacer más cositas. A ver, vamos a hacer que vuelva a limpiar la máquina. Yo creo que ahí ya estaría. Y... ¡Miren! Vamos a hacer a ver este pollito que me causó mucha gracia. ¡Ey! Hay más pelusa aquí. Entonces podemos hacer esto. Es que es muy gracioso. Está genial. Es un adornito muy extraño. Lo que más me gustó fue el collarcito. Bueno, ahora vamos a ir a buscar algo de ropa. Porque si no, no voy a poder lavar. Así que ya vuelvo. Ok, nuevamente me fui a la casa de los vecinos. A la casa de la familia. Y... Uy, sin querer queriendo me cambié de ropa. Ok, fui a buscar ropa. Así que vamos a colocar. A ver, esto... ¿No se puede poner ahí? Ah, ahí está, ahí está. Ahora sí. Esto... Esto sí que no se puede poner. Ah, hay que hacerle click para meterlo. Vamos a lavar muchísima ropa, eh. Y vamos a colocarle... ¡No, no, no! Mi faltita no, mi faltita no. Ahí está. Y vamos a colocarle, supongo que por aquí el suavizante. Bueno, el suavizante o el jabón para la ropa. Y ahora... Prácticamente se está lavando. ¿Qué onda? Sí, miren, se llevó el jabón. Ok, ya está todo lavado. Y ahora lo vamos a pasar aquí. Ustedes se preguntarán, ¿por qué lo vamos a pasar aquí? Pues para secarlo. Miren. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Y la ropa? ¿Qué? ¿Por qué se cayó todo? Ahí está. Ahora sí se mete, no sé. Unbook gigante punto come, eh. Y ahora ponemos esto. Y ahora ponemos esto. Y pues esto lo voy a tender mojado nomás. Y supuestamente lo que hacemos aquí es secar la ropa. Yo creo que ya estaría ahí. ¡Miren! Salió toda la ropa hiper secada. Bueno, esto no se puede tender. Esto sí lo vamos a tender. Así que nos venimos por aquí. Y esto es un tender para colgar la ropa. ¡Miren! Allí colgamos la ropa y lo ponemos ahí a la ventana que dé el sol o si no abrimos. Y lo sacamos afuera. No, está súper genial e increíble ese tender. La verdad es que es una maravilla. Miren, esto funciona y podemos guardar cosas. Y podemos ver la temperatura. Podemos... ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! Esto sacaría el vapor, ¿verdad? De cuando cocinamos. Y esto sería un lavavajillas, pero en este momento no tengo nada. A ver, vamos a colocar esto. Ok. Puse la pastilla. ¿Desapareció la pastillita? Ok, esto sería... ¡Ah! Esto sería como el jabón del lavavajillas. Miren. Ok, ya descubrí lo que es. Y no tengo nada para colocar. Bueno, sí o sí, iría aquí los platos. Y esto entonces sería el jabón para el lavavajillas. Ahí está perfecto. Increíble. Ya acabamos de descubrirlo. Y aquí, en la heladera, lo que se puede llegar a hacer es... Si tocamos aquí en este botoncito, que está muy pequeñito, podemos llegar a cambiar imágenes. Y también hay música. Ah, esto es una maravilla. Es, la verdad, increíble. Esta heladera está espectacular. Vamos a apagarlo por el copy. Porque toda la música de Avatar World aquí tienen copy. Ahí está. Y me encanta porque podemos llegar a cambiar las imágenes. Me encanta eso. Así que voy a dejar esta. Y ahora vamos a colocarlo aquí. Ah, y ahí sí se llena. Eso está súper genial. Y aquí iría agua caliente o agua fría. Ah, iría el café. Vamos a poner premium. ¿Por qué el café premium? Ey, no se puede poner el café. ¿Pero cómo? Aquí iría el café. ¿No se puede poner el café? Pero, por Dios, qué café más rebelde. Ok, no quiere el premium. Vamos a poner el económico. ¿Tampoco? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer café igual, ¿sabes? Lo prendemos. Y no pasa nada. Ok, ponemos café. Ay, no puedo colocar el café. Lo pongo en la mano el café. A ver. Tampoco. Pues, ¿cómo se coloca el café ahí? Que no sé. Pues, no sé cómo colocarlo. Lo pongo arriba. ¿Qué onda? No puedo colocar el café. A ver, doble clic. Tuki. Tampoco. Ah, ok. Tenemos que acercar el pote de café a la máquina. Ahora sí. Lo cerramos. Y instantáneamente vamos a hacer ahora el café. ¿Qué pasó con el café? Pero desapareció el café. Ay, pero por Dios, qué difícil que haya hacer café. Lo prendemos y... Bueno, no. Y tarán. Imagínense que había café ahí. Y pues, la verdad, esos son todos los trucos y secretitos que he encontrado hasta ahora. Si te sabes algún secretito de la nueva mansión, por favor, me lo pones en los comentarios para luego compartirlo con todos ustedes, gemitas. Y bueno, hasta acá el video del día de hoy. Ha llegado el momento de despedirme. Si te ha gustado el video, ya sabes, deja tu like para apoyarlo desde el fondo de tu corazoncito. Gemitas, no olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere, en un próximo video. Adiós.